Bienvenidos a Darío Matemáticas. Para calcular integrales inmediatas o primitivas, no hay que leer el enunciado del problema, porque no hay. Aquí es solo cálculo. Y para ello debemos saber bien la tabla de las integrales inmediatas, por supuesto también la tabla de las derivadas, que si bien son muy similares, hay un par de detalles que se prestan a confusión. Por tanto, sabéis muy bien las dos. Después podemos ajustar los coeficientes. Hay algunas integrales que se parecen muchísimo a alguna integral inmediata, las de la tabla. No son idénticas, pero podríamos ajustar los coeficientes usando las propiedades. Y para aquellos alumnos que no son muy expertos, podríamos usar el cambio de variable. Para ello debemos identificar bien una función y algo que se parezca a su derivada. Luego, repito, que hay que saberse muy bien las tablas de las derivadas, las tablas de las integrales. Y, por supuesto, al final, si quieres, comprobar la solución. Calculas una integral, el resultado, si lo derivas, te tiene como gradar la función. Así que, observamos esta integral y aquí tenemos una multiplicación. Si yo tuviera esta integral, que no es la misma, por supuesto, pero alguien se podría confundir. 5x al cubo más 2x por 15x cuadrado más 2. Esto es la derivada de eso. Aquí podríamos hacer un cambio de variable y derivada de y. Pero, como he tenido la mala suerte de que no es eso, ni se parece, aquí tenemos otra opción. Hacer la operación algebraica dentro de la integral. Al final me va a quedar un polinomio. Lo integramos y punto. Lo fastidiamos, tardamos un poco, pero es lo que hay que hacer en este caso. Así que, 5x al cubo por este de aquí son 10x a la quinta menos 15x a la cuarta más 4x al cubo menos 6x cuadrado. Y todo eso respecto a x. Hacemos la multiplicación de los polinomios y ahora las integrales son inmediatas. 10x6 partido por 6 menos 5x5 partido por 5. Bueno, 4x4 partido por 4 y menos 6x cubo partido por 3 más una constante. Y, por supuesto, que no cuesta nada simplificar 10 sextos es lo mismo que 5x a la sexta partido por 3. Pero aquí, menos x a la quinta más x a la cuarta menos 2x al cubo más constante. Simplificando la fracción en la una. Música Música